¡Muy bien hecho! ¡Reto conseguido conmigo! ¡Arriba! ¡Grandes! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos bajando! ¡Manos abajo! ¡Delante! ¡Estira! ¡Perfecto! ¡Lentras! ¡Nos vamos derecha! ¡Estiramos ahí! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Giro! ¡Cambio! ¡Muy bien! ¡Vuelve! ¡Arriba! ¡Quitamos piernas! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya va a pase! ¡Soy los mejores! Y este último baile va por todos vosotros y por todos los que no han podido venir. Un poquito de paso conmigo ¡Nos despedimos! ¡Arriba, despacito! ¡Eso es! ¡Suave, suave! ¡Suavecito! ¡Subir, subir, chicos! ¡Subir, subir, chicos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡La presión! ¡Respiro! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Una más! ¡Vale, chicos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso!